Niño y ala, rororó, que veniste al mundo solo por mi amor. Que veniste al mundo solo por mi amor. Estos tus ojitos ya los va cerrando, pero están mirando todos mis delitos. Pero están mirando todos mis delitos. Y ala, rororó, niño, y ala, rororó, que veniste al mundo solo por mi amor. Que veniste al mundo solo por mi amor. Las lágrimas tiernas que por mi derramas, son pruebas que me amas, pues padeces penas. Son pruebas que me amas, pues padeces penas. Y ala, rororó, niño, y ala, rororó, que veniste al mundo solo por mi amor. Por una te ofrezco mi fiel corazón. Te pido el perdón, te pido el perdón, mas no lo merezco. Te pido el perdón, mas no lo merezco. Y ala, rororó, niño, y ala, rororó, que veniste al mundo solo por mi amor. Que veniste al mundo solo por mi amor. Tú harás pucheritos, duerme, Padre amado, que en mi cruel pecados causa conflictos. Y ala, rororó, niño, y ala, rororó, que veniste al mundo solo por mi amor. Que veniste al mundo solo por mi amor. A dolor me come, bebé, bebé, dos animales. Que pinos ciliares, tu amor les conmueve. Que pinos ciliares, tu amor les conmueve. Y ala, rororó, niño, y ala, rororó, que veniste al mundo solo por mi amor. Que veniste al mundo solo por mi amor. Que hiciste por nombre llamarte Jesús. Como padre amante tu me diste luz. Como padre amante tu me diste luz. Y a la ro ro, mi Dios, y a la ro ro ro, que veniste al mundo solo por mi amor, que veniste al mundo solo por mi amor. Y si te gustó sobre este ro ro ro, que muy placentero te lo ofrezco yo, que muy placentero te lo ofrezco yo. Y a la ro ro, mi Dios, y a la ro ro ro, que veniste al mundo solo por mi amor, que veniste al mundo solo por mi amor. Mi querido Padre, mi Dios, y Señor, que sufres alegre del frío y su rigor, que sufres alegre del frío y su rigor, que sufres alegre del frío y su rigor.